Y de nuevo para ti, los Stars, un día Y esta es una exclusiva más de Marisol La Jarochita del Sabor, hasta Veracruz Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Y esto es para ti, Daniel Galván Con mucho amor, te lo dice Marisol Maldonado Corazón Corazón Déjame saber Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame querer Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Daniel Galván Publicidades Tejano Sonidero Hasta Houston, Texas Recumbiendo el Mundo